Las dulas somos mujeres que acompañamos a las mujeres y a sus familias en los distintos procesos vinculados a la gestación. En mi caso, acompaño el deseo de la mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Va a haber mujeres que van a llegar a mí porque están buscando tener un parto, o porque quieren tener un parto en casa, o porque tuvieron una cesárea y quieren intentar un parto, o porque ya por distintos motivos desean tener una cesárea. Entonces, yo acompaño la decisión de esa mujer. Siempre previamente me aseguro de que esa mujer esté tomando una decisión informada. Esto quiere decir que tenga todas las cartas arriba de la mesa, esté pudiendo ver con claridad, sin velos, los pros y los contras de cada camino y de cada decisión que tome, y que una vez que tome esa decisión, yo acompaño a esa familia y a esa mujer a construir un camino armonioso, indistintamente de cómo va a ser ese encuentro con ese bebé. Por supuesto, después está la vida misma, uno desea o construye hacia un tipo de parto, y después la vida se nos presenta y nos presenta desafíos, y quizás la mujer que decidía o quería parir de una manera, terminó pariendo de otra, pero no pongo foco en la vía de nacimiento del bebé, sino pongo foco en que esa mujer se sienta acompañada y en armonía, indistintamente de lo que le toque vivir. ¡Gracias!